Música Esta mano me provoca Venga a buscar, que asumir la cañera, lo que ya buscó, al calor de mi cara, le puso el botón, nada no hay más pecho, ya no hay más pecho, por ahí se va derecho. Venga a buscar, que asumir la cañera, lo que ya buscó, al calor de mi cara, le puso el botón, nada no hay más pecho, ya no hay más pecho, ya no hay más pecho. Venga a buscar, que asumir la cañera, lo que ya buscó, al calor de mi cara, le puso el botón, nada no hay más pecho, ya no hay más pecho, ya no hay más pecho. La revesa es para arriba.